No, 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 no No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida Ay, su contestación Voló, voló mi carta con unas ansias locas Me llegara a sus manos para que al fin mi vida supiera dónde estoy La puse por aéreo, por entrega inmediata Y aún no he recibido, ay, su contestación Se perdería mi carta o no se la entregaron Tal vez se la escondieron pa' que olvide mi amor O a la mejor sus ojos llenándose de llanto Le hicieron mil pedazos y ahí en un basurero No, 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 no No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida Ay, su contestación Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito La dirección bien puesta, la puse en el musón No, 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 no No volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida Ay, su contestación No, 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 no